¡Aplausos! Quiero pedir un fuerte aplauso para otro de nuestros caballeros, el cual viene del reino de León y Castilla, portando en su pecho el color negro como su alma. ¡Reciban a este truán Don Marco de Lucio! Por último, estamos esperando que arribe un gran caballero. La verdad es que no he tenido el gusto de conocerle, pero está muy bien recomendado. Me han dicho que él formó parte de la mesa redonda del rey Arturo, directo desde la isla de Bretaña. Sir Thomas White. Sir Thomas. ¿Qué sucede, bufón? ¿Dónde se encuentra el caballero? Sir Thomas. Sir Thomas White. Me habían dicho que ya había arribado a esta arena. ¿Dónde se encuentra? ¿Fue al baño? Posiblemente fue un viaje largo desde la isla de Bretaña. Sir Thomas. ¿Dónde se encuentra Sir Thomas? Aquí viene. Un momento. Sir Thomas. Vaya, que hace honor a su nombre. ¿Está tomando güey? Vino. Sir Thomas White. ¡Caballero! ¿Qué despachateces es esta? ¿Puede montar a caballo? ¿Puede montar a caballo? ¡Escuderos! ¡Traigan el caballo de este caballero! ¿Qué quieres? No se preocupe, Sir Gerer. Él es un caballero bastante ávido y muy recomendado. ¡Un borracho! ¿Eso es lo que es? ¡Mátalo por borracho! Veamos qué puede hacer este caballero de Bretaña. ¿Es en serio? Sir Thomas, monta a su caballo. ¡Mátalo por borracho! ¡Mátalo por borracho! ¡Mátalo por borracho! ¿Es lo que es! ¡Se lloró un borracho! ¿Qué más deberá este oferta? No te escuchamos. Estos caballeros, hoy día, como usted, demostrarán su valía. ¡Mátalo por borracho! Sir Wayne, monte su caballo Al parecer el caballero logró montar su bestia Muy bien, su majestad, le presento a nuestros campeones Pido permiso para comenzar el torneo de destreza Su majestad Muy bien, comencemos ¿Quién será el primero? Muy bien, Sir Tomás Por ser el último en montar Usted tendrá el privilegio de escoger a su contendiente No, creo que no Empecemos mejor con los juegos de destreza Muy bien Nuestro primer juego El juego de las anillas Nuestros valientes caballeros Pasarán a todo galope Con sus corceles Y armados con una lanza Buscando ensartar Las anillas Colgadas en estos postes He de mencionar que algunas de estas anillas son tan pequeñas Como el ojo de un dragón Lo cual demostrará la destreza de estos caballeros Con la lanza Entre más anillas junten Mayor cantidad de puntos Obtendrán Y estos puntos Se verán recompensados Por nuestra magistrada La reina Victoria ¿Listos escuderos? Escuderos Armen con lanzas a los caballeros Armen con lanzas a los caballeros Vaya al final Vaya al final A su espalda Para que sea armado por los escuderos Al final de la lista Por favor Ya está Con Marco Silgueres Listo Caballero Sir Thomas ¿Se encuentra usted listo? Muy bien Caballeros A mi marca Comienza Sir Guérez Seguido Por Don Marco Y por último Sir Thomas Sir Guérez Comience Cero puntos Cero puntos Don Marco Continúe Cero Marco Sir Thomas Cero puntos Cero puntos Para ser estos caballeros No han tenido muy buena suerte hoy Don Marco Ya tiene una anilla Continúe Sir Thomas Segunda pasada Si quieres Don Marco Sir Thomas Deje de beber Y continúe con el torneo Punto Punto Para si Toma Es malo Muy bien caballeros Una última pasada Arranque Don Marco Arranque Sir Guérez Arranque Sir Thomas Esta es la última pasada Veamos cuántos puntos Generan estos caballeros Muy bien damas y caballeros Veamos Veamos la puntuación Escuderos Reciente en las anillas Cuántos puntos Sir Guérez Dos puntos para Sir Guérez Cuántos puntos Para Don Marco Escuderos Un punto para Don Marco Y Sir Thomas Cuántos puntos Tres puntos Tres puntos Tres puntos Para Sir Thomas Cuántos Tenemos Nuestro ganador De primer lugar Cuántos 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 puntos Caballeros Sir Thomas Sir Thomas Regalaré Estas prendas A las hermosas damiselas Que vean Entre Nuestros invitados Como Gesto Gesto de cortesía Por sus aplausos Muy bien ¿Quién va a ganar La siguiente prueba El caballero Debertaña Sir Thomas Don Marco De León y Castilla O Sir Guérez De Córdoba ¿Qué dice de aquel lado El público que tenemos Mirando al sol ¿Quién será el ganador? ¿A quién apoyan? Al parecer Sir Thomas Ha sido Muy bien recibido Seguramente Deben de tener Las mismas cualidades Que él ¿Cierto? Y veo por ahí A bastantes De nuestros invitados Brindando Con nuestros Campeones De Bretaña Muy bien Damas y caballeros Seguiremos Con el siguiente Juego El Estafermo Es este aparato Que nuestros escuderos Están montando En el centro De la arena Les explico Cómo funciona Esta prueba Nuestros caballeros Pasarán Cabalgando A toda velocidad Armados Con una lanza Con la cual Golpearán El escudo Haciéndolo girar Por cada giro Que uno de ellos Logre generar En este aparato Se generará un punto Tendrán Tres oportunidades De hacerlo Girar ¿Quién cree que sea El ganador De esta prueba? Sir Tomás Don Marco Sir Guerrer Seguramente Ha de haber compartido Por ahí su botella Con ustedes Por eso lo apoyan Se nota Se nota Se nota bastante Muy bien Sir Tomás Vaya que lo armen Con una lanza Vaya que lo armen Con una lanza Sin querer Aún no he dado La señal Para que comiencen Don Marco Soy Sir Guerrer Caballeros Al fondo de la lisa Y prepárense Para recibir mi orden No pueden practicar ¿Listos? Armen a Sir Guerrer Con una lanza Por favor Escuderos Cero Cero Muy bien Usted es el primero Sir Guerrer Comience Una vuelta Dos vueltas Dos vueltas Solo dos vueltas El siguiente Es Don Marco Es tu turno Sir Tomás Segundo pase Para Sir Guerrer Escuderos Armen a Sir Guerrer Otra 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 Una vuelta Solo una vuelta Solo una vuelta Don Marco Un segundo pase Muy bien Suficiente caballeros Tenemos un ganador Don Marco Recibirá Diez monedas De oro Por parte De nuestra reina Victoria El segundo lugar Se lo llevará Nuestro caballero Sir Guerrer Con cinco monedas De oro Y nuestra querida Reina Le otorga Le otorga Un premio especial Por su destreza Caballo En estas condiciones A Sir Tomás Con Quince monedas De oro Para recoger Su premio Caballero Que me dice El público Que mira De frente El sol ¿Ya recibieron Monedas De ese lado? No Sir Tomás Sir Tomás Sir Tomás Posiblemente Así es Sir Tomás Su público Le reclama Sir Tomás Su público Le reclama Que comparte El premio Con ellos Muy bien Damas y caballeros Escuderos Alisten a los caballeros Para el siguiente Evento El juego De las cabalinas Les explico Queridos invitados Viajeros De tierras lejanas En esta prueba Nuestros caballeros Pasarán a galope Armados Con una jabalina Buscando hacer Un tiro certero Y dejando clavada Dicha arma En Estas pacas De pacas Lamentablemente No pude mostrar El día de hoy Un jabalí Debido que Estas bestias Son Algo inestables Así es que Usaremos Estas pacas Igual Hacemos cadenitas Sir Tomás Para atrás Si está armado Sin querer Don Marco Estos caballeros Comenzaremos Con Don Marco Comience Un punto Para Don Marco Sir Tomás Comience Tomás No hay punto Para Sir Tomás Sir Galer Comience Punto Para Sir Galer Don Marco Comience No hay punto Para Don Marco Sir Tomás Comience No hay punto Para Sir Tomás Último pase Con cabalinas Armen a los caballeros Don Marco Sir Galer ¿Qué hace usted? Siempre revelar Entre estos dos caballeros Punto para Sir Galer Armen A Sir Tomás Continúe Continúe Sir Tomás Continúe Sir Tomás Continúe Sir Tomás Para Sir Tomás Último pase Don Marco Ya que Sir Galer No lo permitió Baje esa lanza Caballero Baje esa lanza Usted es penalizado Por haber arrancado Antes de tiempo Usted es penalizado Muy bien Damas y caballeros